Termina la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla, sin subtítulos, viernes a las 22 horas Nunca entendiste tanto de cine como ahora Bueno y hablando de películas, hablando de estrenos, tenemos esta semana se estrenó El Crítico Esta semana fue ayer y tenemos en línea, Hernán, si me quieren ayudar un poco Huarchuni, el director de la película, que también es uno de los directores de Haciendo Cine, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Yo, la primera pregunta que te quiero hacer sobre esta película O sea, ¿cuánto te odiás a vos mismo en el diseño de la película? La película, bueno, si querés contar y después nos contás un poco de qué trata la película Si me odio a mí mismo la pregunta Sí, por momentos, por momentos bastante Por otros trato de ir a terapia y reconciliarme Bien, perfecto La película se trata, si querés contar un poco de qué es la película Y corregime un poco, es de un crítico que empieza a vivir la película que más odia O el género que más odia, ¿es un poco así? Y es un poco así, sí, a mí me gusta pensar que si se trata de un hombre que perdió la capacidad de emocionarse Con la vida en general y con las películas en particular Ella cree que el cine está muerto y como su tarea y su oficio cotidiano es juzgar al cine Que el cine esté muerto, de alguna manera también está muerto él mismo en vida Así que lo que le va a ocurrir a este hombre es exactamente encontrarse con su maldición Y su opuesto, que es denominarse una chica que encarna todos los lugares comunes de la comedia romántica Que es el género menor por excelencia Y bueno, este hombre tiene que debatirse internamente si se queda en el bar discurriendo con sus colegas Con una estructura muy rígida, que lo tiene tranquilo Pero que rápidamente sospechamos que no, que está en crisis O bien, bueno, salir bajo la lluvia, ¿no? Hacia el beso al final Perfecto, estamos con Hernán Huercuni, director del Crítico, primera vez estruñado durante el día de ayer Y te comentamos, Hernán, sin sutilos tiene como una especie de examen Un ping-pong Un ping-pong que si sos valiente le vas a tener que pasar Así que te dejo con Matías, que te va a asesinar un poco No, 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 para nada ¿De qué se trata? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Bien, muy bien No, es para darnos un marco teórico ¿Vio cuando uno estudia que le dicen Hay que ver el marco teórico antes de abordar el texto? Entonces, una especie de marco teórico La primera pregunta sería, ¿dónde fuiste criado? O sea, no el lugar donde naciste literal, sino donde te criaste, la infancia ¿Dónde la pasó a usted? Y yo nací en el barrio Belgrano En el barrio Belgrano Y siempre vivía en departamentos hasta que me casé Y por primera vez tuve una casa O sea, que se crió en el barrio Belgrano, podríamos decir ¿Y qué edad tiene? Acabo de cumplir 40 40, bien, ¿no? Bien En un buen momento de la edad Otra cosa muy fundamental acá en su subtítulo es su club de fútbol ¿El club de fútbol? Perdón, no entendí El club de River, muy fanático Claro, tiene sentido Belgrano, Núñez Núñez, están al lado Acá, en un debate arduo, hemos dicho que hay siempre una postura de sí o no Con respeto al peronismo ¿Usted qué opina? ¿Es peronista o no es peronista? Nos aborda a todos el peronismo, la verdad Nos toca en todo momento, en cualquier disciplina que hagamos Bueno, mi oposición es justamente a esa dicotomía Bien Pero, si tiene que elegir No, que no me gusta tener que siempre discutir este país en términos de gorilas o peronistas No, no, pero Me niego a eso Usa el comodín, está bien, lo dejamos Se puso medio como en el medio Y porque si no me tengo que entregar a lo que me opongo Entonces prefiero no participar de las reglas, en este caso Bien, entonces lo vamos a tildar de liberal Y luego, no, le vamos a preguntar ¿De gorilas? De golpista No, de tibio Eso fue muy arbitrario Eso fue muy arbitrario Y la última nos lleva justamente al tópico que nos compete Que es, ¿por qué el cine, no? O sea, ¿por qué buscar en el cine la vocación? ¿O vino la vocación con el cine? ¿O de repente se dio cuenta que era bueno para? Y está buena la pregunta De verdad que no, las vocaciones no sé si les dirás preguntas Las vocaciones lo envuelven a uno Y te das cuenta de que sos mejor para una cosa que para otra Y el cine siempre desde muy chiquito De que iba al cine con mi abuelo Y después descubrí Hitchcock en un ciclo Y después, no sé, te empezás a dar cuenta que te pasan cosas especiales con eso Y bueno, empezás entonces a leer más y a investigar más Y de pronto el cine y vos son parte de una misma cosa Y bueno, nada, y me gusta, a mí me gusta pensar esta idea De que de alguna manera el cine es más grande que la vida Y nada, y es una excelente droga evasiva Bueno, bien Una excelente droga evasiva O sea que usted podría ser un drogadicto del cine, ¿no? Un adicto al cine Sí, pues la vida es bastante fea por momentos Y cuando entramos al cine se parece un poquito más a como nos gustaría Bien, nosotros acá tenemos una parte que no nos gusta Es muy fea que acá la producción nos obliga a hacer Nosotros no queremos que es una especie de derecho a réplica que usted tiene Yo mínimamente le voy a leer una crítica que salió sobre la película Usted puede elegir comentarla o no, responderla Así como me saltó con el peronismo Puede acá no meterse la controversia Yo solamente le leo Venga, venga Parece que, la crítica dice así En el último tramo del film Se intensifica a lo más flojo Y se pone atolondrada Las escenas duran menos de lo que tienen que durar Y terminan de forma un tanto insatisfactoria y abrupta Por eso la sensación, inmediatamente después de verla Es la de una gran oportunidad desperdiciada Dice acá Había portafoes, la nación Sí, exactamente Exactamente O sea, justo un crítico, ¿no? Pero bueno, damos la oportunidad a usted Como ahora está en papel de director, ¿no? De crítico Así que puede venirse de este lado el mostrador y responder Bueno, primero tengo que decir que coincido mucho con Javier En general con las críticas Suelo estar de acuerdo, mucho Y en este caso también Creo que la leyó muy bien la película Creo que no coincido en que es una oportunidad desperdiciada Es fuerte Es como un título con impacto Sí, 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 sí Puede ser, puede ser Es para charlar y para conversar Y habría que entender algunas de las acciones que tomé Y por qué las tomé Y en realidad no tiene mucho sentido La verdad ya está hecha Pero sí puede ser que en el último En la última parte del tercer acto de la película Se acelere un poquito Se acelere un poquito Porque hay toda una trama Bueno, no quiero ser de spoiler Pero digamos Hay todo un momento en la película En que pareciese que la cosa se extiende más O sea, cierto género del thriller Y que pueden haber más situaciones en relación con eso Y yo decido volver a lo que estábamos contando Entonces puede ser que algunas personas Se hayan querido enganchar más con esa trama Y que quieran más de ella De todas maneras Me parecen varias todas las opiniones De verdad Y sobre todo con gente que respeto su opinión Y que sé que no lo hace con mala leche Lo único que uno le puede pedir A alguien que escriba sobre tu obra Es un tipo que no se mete en la controversia Hernán es muy polite Lo que se dice en inglés Muy diplomático No se mete con el peronismo No se mete con los compañeros También quiere tener la casa en orden No, no, pero no es así Ah, muchas gracias Perdón, acá me vine a saludar No Disfruta la fama Dígale que escucha esos subtítulos A ver si no No, no, no Me vine acá a un cine Porque me gusta meterme entre la gente A ver cómo se ve la película Este acá en uno de los cines Del barrio del grano Del bajo del grano Y entré y me escandalizó Había mucha gente Muchas risas Estaban todos explorando mucho la función Pero la función estaba proyectada Escandalosamente fuera de foco Entonces acá acabo de armar Un lindo escándalo en el cine Y en un rato voy a entrar a ver Cómo se está viendo la función que sigue Está el laburante Siempre decimos que el director Es el laburante de la película, ¿no? Bien Sí, además si no la cuidás vos No la cuida nadie Hay que estar acá presente Y es muy corto el proceso De estrenar una película Muy corto Así que hay que vivirlo Cada minuto Cada minuto Y estamos con Hernán Este, el director del crítico Hernán Little Light Te saluda Yo tengo una duda Que se me generó Cuando la vi ¿Por qué? En cuanto a casting Y elección de actores Y personajes ¿Hay alguna razón en particular Por la que solo los dos personajes principales Son rostros más conocidos En lo que es el cine? Sí Sí Se puede contar La querés contar No la querés contar Porque bueno Son los únicos Digamos que son Más allá de que En mi opinión Está Nada Las actuaciones están excelentes Están muy bien logradas Los únicos dos principales Son los Perdón Los únicos dos Actores Reconocidos O conocidos Son los personajes principales Sí, fue una decisión consciente Era algo que Claramente quería hacer Porque A mí me gustaba Que Víctor Tellez Que es el personaje Que tiene que estar En una fauna En un Ecosistema De crítico En un medio muy particular Y yo necesitaba Que estos críticos Se crean Sean verosímiles Y yo ponía En lugar de A Dani Cargen Que es un gran actor Pero que tiene Menos fama Digamos En lugar de A él Lo pongo A Pipo Luque La gente Lo va a ver A Pipo Luque Digamos Y yo necesitaba Que se crea Que son críticos De verdad De hecho Mucha gente Mucha gente Me preguntó Esto Si eran críticos También de verdad Porque como hay Muchos cameos En la película Me preguntaron Si sus amigos Más cercados Del personaje Son críticos de verdad O son actores Y para mí Era muy importante Esto Dicho esto Todos los actores Igual son Grandísimos actores Marcelo Subiotto Ahora está en la obra De cineastas De Mario Pensotti Que es un gran actor Gran actor De la gente de teatro Lo admira muchísimo Dani Cargen Que hace De Schuster El amigo más cercano Al personaje principal Es un fenómeno también Estuvo en Casados con Hijos Que estuvo en Casados con Hijos Creo que Varias temporadas Puede ser Puede ser Yo en la televisión De aire No sé Soy muy malo Pero Para Y la tercera crítica Que es La única mujer Del grupo Es Blanca Lewin Blanca Lewin Es una actriz Famosísima en Chile Pero De primera línea Que Es Extraordinaria Ella Cuando yo le dije Mirá Me da vergüenza Ofrecerte este papel Porque Es muy pequeño Me mandó un mensaje De texto Diciéndome No hay Papeles pequeños Hay pequeños actores Y Se cruzó la cordillera Y hizo eso Ustedes ven Que Es extraordinario Pero que casi No habla Y Bueno Dicho esto Lo que les quiero decir Es que Para mí lo muy importante Fueran buenos actores Pero me interesaba Que no fuesen Reconocidos fácilmente Claro Y es algo que suele llamar Digamos Es lo que vos decís Que no sean caras conocidas No significa Que no sean buenos actores Pero llama la atención Porque generalmente A veces vemos películas Que tienen como Una línea De ataque Por no sé Ponerlo en términos Futbolísticos Donde tenés Todas primeras figuras O todas caras Muy conocidas Y bueno A mí En lo personal Fue algo puntual Que me llamó la atención Lo que pasa es que Para completar Yo creo que Acá En este país Lamentablemente Lo único que Corta tickets Que asegura Un éxito Es Darín O sea Si no entres a Darín O Franchela Después Y ahora Franchela Este Después de actuar con Darín Justamente El secreto de sus ojos Exactamente Tal cual O sea que En realidad Lo que mejor Te conviene como director Es elegir al que más te gusta Salvo que lo tengas a Darín Claro Si viene Darín No como no ponerlo Una pregunta Que sería casi Como de cajón Que es Que vos nos digas Por qué Hay que ir a ver Nosotros recomendamos siempre Ahora el primer fin de semana Que es fundamental Que vayan a ver la peli Para que mantenga La cantidad de copias Pero Por qué le recomendarías Al que está escuchando O al espectador Que vaya a ver la película Digamos Bueno Porque Tenemos todavía muchas deudas Y tenemos que No Mentira No Pero es muy buena Es muy buena Esa razón Hay que aplaudirlo Porque nunca nadie lo admitió Es muy buena Esa es una razón Muy importante No Y a ver Y tratando de contestar Este Con cassette No A ver Yo lo que pienso Y es lo que yo me planteaba Como directores Me parece que es una propuesta Original Original quiere decir que Yo Digamos Como también cierto crítico Que soy Porque hago una revista Veo mucho cine Y Yo estoy obsesionado Con hacer algo distinto Después si lo lograba o no Digamos Lo juzgará el público Digamos Pero si era algo que Para mí era muy importante No caer Ni en el realismo El nocio argentino Ni tampoco En el típico producto comercial Este Ni tampoco Entonces Es una película Que en todo caso Reflexiona sobre todas Estas etiquetas Y sobre todos Estos rótulos Y bueno Y a partir de ahí Arranco a hacer una película Digamos ¿Y cómo fue Entrevistarte a vos Para tu propia revista? O sea O sea ¿Qué dijiste? Estaban drogados Cuando tuvieron la idea Era un tema de presupuesto También No tenías drogadista Y bueno Un poco La primera pregunta Que me hiciste Tiene que ver Que por momentos Me odio tanto Y que es mejor A veces Tener un lindo diálogo Con uno mismo Para ponerme de acuerdo O todo lo contrario Mucha catarsis Hiciste en esta película Sin duda ¿Hacés una crítica También a lo que es El ambiente del cine? Porque yo sentía Que como estudiante de cine Que me estaban criticando Todo el tiempo Porque cuando uno Se pone a ver la película Y dice No, porque este plano No, porque este plano Porque yo lo hubiesen creado De otra forma O son todos ladrones Lo hubiese hecho así Claro Son todos ladrones Igual Pero bueno Aparte No, pero digo A veces son todos ladrones Pero los planos Podrían haber hecho diferentes ¿Sentías que hacías una crítica Al ambiente en el que estás metido? O sea A lo que trabajas constantemente? Yo creo que más que una crítica Es un comentario irónico Yo formo parte de este ambiente Me gusta cuando las películas Se ríen de sí mismas Y se ríen de sus personajes Pero no de ellos Sino de alguna manera Queriéndolos ¿No? Me gusta Yo siento que esta película Todos los personajes Yo los quiero mucho Son entrañables Porque cada uno en su lógica Ya sea la adolescente enamorada El cineasta vengativo O el crítico soberbio Todos en su lógica Tenían que ser gente Que te convenza De sus posiciones ¿No? Que sean inteligentes Para mí eso era muy importante No caer en ninguna caricatura O caer en la típica película Que se burla De sus personajes Y para decir Qué piola que es el director Digamos A mí eso no me gusta En general en el cine Y traté De que no me pase Mi película A ver si sabes bastante De tu película Y sos buen periodista ¿Cuántas salas Tiene la película? Mirá 21 21 salas Porque además Cuando uno Hace cine argentino Estás obligado También a ser productor Bien Así que Estás en todos los detalles Más o menos ¿Qué salas serían Para que la gente vaya? Y mirá Están casi todas las importantes Digamos Están Showcase Belgrano Todos los Hoyt 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 Village De Coleta Village Pilar Que bueno No sé Son 21 Pero toda la Primera línea Y para cerrar ¿Cuántos espectadores Tiene la película Más o menos hasta ahora? Y hoy no sé Ayer Habíamos sido El tercer mejor arranque De los estrenos Así que Estamos contentos La película Va bien La gente está yendo Mi primera Mi primera Opusión era Que no Que salga de ese piso Que tienen La gran mayoría De las pruebas argentinas Que no pasan 2.000 3.000 espectadores En su lugar 2.153 Según el sitio Ultracine.com Y acá El sitio Ultracine Te contradice Y dice que hay 18 salas Fijate Y andá Y llamá Y también Andá Se lo pregunté Se lo pregunté Al productor A Pablo Berio Que me traté De explicar eso Pero todavía No supo Así que Andá Se quilombo Bueno Hernán Muchísimas gracias Por haber entrevistado Con Haberte permitido Entrevistar Por sin subtítulos Que le vaya bien A la película Nosotros la fuimos a ver Pero la vamos a ir a ver De nuevo este fin de semana Por supuesto Así le sumamos una entradita A ver Porque capaz nos persigue Hernán Capaz nos viene a ver De verdad Si la vamos a ver Nos pone una camarita Es posible Es posible Que esté escondido Gracias Muchas gracias a ustedes Muchachos Un saludo Sin subtítulos Tercera temporada En etapa de desarrollo